Hello a mi gente de Twitter, Instagram, Facebook... Estoy a puntito de felicitar el cumpleaños a mis dos amigos que van a dejar de serlo. Efectivamente, por razones obvias. Queda patente, ¿eh? Pero bueno... Pues eso, que los vídeos son muchos, entonces había que rellenar un poquito. Efectivamente. Muchas felicidades desde ahora mismo desde Madrid. Y nada. Y que os caeme. Y ya está. ¿No? Nada más que nadie, realmente. No. Tampoco somos tan amigos, ¿qué quieres que te diga? Ah, es un poco posturista. ¡Feliz cumpleaños a ti en un salón! I will always love you. Bueno... esto es una mierda. Es una puta... Luego esto lo cortamos. Esto es caquita ¿vale?